de la Comisión de Acusaciones Erika Rado, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, información en vivo ha culminado ya esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde, como lo has indicado, se han visto las denuncias en contra del exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones del presidente de esta mesa de trabajo, César Segura, Izquierda Escucha. Y esto, dado lo que se plantea en pleno debate, acuérdate también que en la permanente, inclusive, hubieron este debate diciendo una cosa y se votó de otra manera, de otra forma, ¿no? Es parte del proceso democrático y aquí se establecen acciones democráticas frente a estos hechos, ¿no? A esas conclusiones. No quedó muy claro porque primero se votó, luego se votó también al final, ¿de la sexta? Menos la primera que no recuerdo el número, pero se va a investigar por delitos, supuestos delitos penales y supuesta infracción a la Constitución. Y en el caso del dos seis dos, habiendo más extensiones que votos a favor y no teniendo la mayoría, tiene que volverse a votar, se ha vuelto a votar y no se ha encontrado esta, este rompimiento de esa, de esa votación, así que se verá en la próxima sesión. No, no la recuerdo, no la recuerdo. Son varias, hemos visto seis denuncias. Así es, así es. Y que la hizo suya a algunos congresistas. Bueno, es una posición de los congresistas, la cual es válida, ¿no? Y la abstención o la forma en que votan, tienen que decirla cada uno de ellos, ¿no? Bien, Pedro, hay que explicar entonces qué es lo que ha sucedido con la denuncia constitucional dos seis dos, precisamente por parte del procurador Amado Enco. Lo que sucede es que se votó en esta comisión con cinco abstenciones, cuatro votos a favor. Se había declarado procedente, pero sin embargo, al final, casi ya de esta sesión de la subcomisión, se dio cuenta de que las abstenciones no podían superar al número de votos a favor. Se realizó una nueva votación, se quedó con la misma marcación, es decir, cuatro a favor, cinco abstenciones, por lo cual se ha declarado y resuelto, y se va a realizar una nueva votación en la próxima sesión. Además, hay que indicar que se ha declarado improcedente la denuncia constitucional dos treinta y nueve, planteada por Quino Costa, por el plagio de tesis y adulteración de notas de calificación. Sin embargo, se han declarado procedente las demás denuncias, la número dos cuatro ocho, planteada por la congresista Montenegro, en contra de el exfiscal de la Nación, Chavarri, referido a la constitución o integración de una organización criminal, también se ha declarado procedente la denuncia constitucional dos setenta, también en contra de el exfiscal Chavarri, por el presunto delito contra la tranquilidad pública y organización criminal, también procedentes las denuncias constitucionales dos ocho cinco y dos ocho ocho, esto, planteado por algunos congresistas, por el los supuestos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal por el retiro de los fiscales Pérez y vela del equipo especial Lava Jato. Adelante contigo, Pedro, en estudios. Una pregunta, por favor, una precisión, si nos puedes alcanzar, porque la verdad que tantas denuncias han aparecido de Erick Carrado en los últimos días, en contra del exfiscal de la nación, Pedro Chavarri, esta última denuncia que la misma fiscal, ahora Zoraida Ábalos, había hecho contra el señor Chavarri, por este retiro de documentos irregular de este despacho de asesores que él tenía, ha sido vista también dentro de esta sesión de la subcomisión de constituciones constitucionales, porque entendido es que ha sido la última denuncia que se hizo y se y es parte precisamente de esos delitos que se le sigue de encubrimiento real en contra del señor Chavarri. El día de hoy solo se han visto seis denuncias constitucionales, las dos últimas por el retiro de los fiscales Pérez y Vela del equipo especial Lava Jato, que fueron las denuncias constitucionales 285 planteada por la congresista Marisa Glave y la denuncia constitucional 288 planteada por el congresista Gino Costa. Solamente se han visto el día de hoy seis denuncias, cuatro que han sido declaradas procedentes, una improcedente y como recalcamos la información, la denuncia 262 que ha sido declarada y resuelta y queda pendiente una nueva votación para la próxima sesión. No se han visto más denuncias el día de hoy, sin embargo, lo que sí se ha acordado en esta mesa de trabajo es acumular las denuncias, enviarlas en paquete, como se diría, para que sean vistas en la comisión permanente. ¿Cuándo serían vistas las demás denuncias? ¿Hay una fecha de esta próxima reunión en la subcomisión de acusaciones constitucionales? No se ha dado una fecha exacta para una próxima sesión o en todo caso para cuándo se estaría viendo exactamente estas nuevas denuncias. Recordemos que el acuerdo al cual se llegó en esta mesa de trabajo en sesiones anteriores fue que precisamente se iban a ver estas denuncias en contra del fiscal, el exfiscal, Pedro Gonzalo Chavarri, a manera de excepción, que en los demás casos, en las demás denuncias que ya se encuentran en este grupo de trabajo, se van a ver de orden cronológico, es decir, según el orden de llegada. Bueno, lo ideal sería que ese orden cronológico no afecte la celeridad que se necesita Erick Carrado, si no vamos a volver al mismo círculo vicioso que impidió precisamente que se vea con la celeridad de vida estas situaciones contra el entonces fiscal de la nación. Gracias por la comunicación telefónica alcanzada desde el congreso, Erick Carrado.